El gran hermano de Juntos por el Cambio, llegarían a las paso de los ocho precandidatos. Luego de que el neurocientífico Facundo Manes ratificara que piensa mantener su precandidatura a presidente. Ya son ocho los dirigentes de Juntos por el Cambio que pelean por el mismo objetivo. Sin embargo, como en esas carreras de largo aliento en el que solo los más fuertes llegan a la fase final. Se estima que en las próximas semanas se acortará notablemente esa lista que hoy conforman Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, José Luis Espert. Gerardo Morales, Miguel Pichetto y el propio Manes. Así, ¿quiénes serán entonces los que lleguen a las paso? Larreta, Bullrich y Manes parecen una fija, en tanto que Vidal podría bajar su candidatura en breve. Inclusive, se especula con que pueda ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Según el informe presentado este lunes en A24. Gerardo Morales es otro de los que busca resistir y mantenerse firme en la disputa. Sin embargo, parece poco probable que dos representantes del radicalismo busquen dividir el voto. Elisa Carrió es otra de las dirigentes que no llegaría a disputar la interna, con el objetivo de negociar algunos nombres de la coalición cívica para se metan en las listas de diputados. Pichetto, pese a que relanzó su postulación la semana pasada, también se despediría más pronto que tarde la competencia. Espert, aunque le pueda restar votos a Bullrich, su incorporación de Juntos por el Cambio busca disputarle el espacio libertario a Milley. Su presencia en las PASO es necesaria al margen de si puede salir victorioso. Por otro lado, luego del encuentro que los principales dirigentes del PROMAN tuvieron el viernes en la casa del exministro Jorge Triaca. Este martes será el turno de los economistas. La reunión ya había sido establecida por los presidentes de los partidos y ratificada por Mauricio Macri, Larreta y Bullrich, entre otros. En ese sentido, más allá de las diferencias. Todo coincidieron, tenemos que dejar de hablar de internas y empezar a hablar de lo de que realmente le importa a la gente, que es la economía.